gloria a Dios levantamos las manos al Señor y oramos por las peticiones que están acá y las que tiene usted ahí en su corazón gloria a Dios con las manos en alto Padre que estás en el cielo estamos pidiendo por cada necesidad de los hijos de tu pueblo estamos pidiendo también una bendición para los cooperadores alegres de tu causa, de tu obra multiplica las ofrendas dadas a cada uno en esta noche en el nombre de Cristo y ahora que abras tu palabra y que haya colocación en su sitio en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús que la palabra esté en su lugar principal en el nombre de Cristo lo pedimos amén y amén gloria a Dios hemos estado hablando de parábolas y vamos a seguir con parábolas creo que no le hemos dado toda la atención a las parábolas del Señor y tienen demasiadas enseñanzas según la necesidad del pueblo ahora vamos decía que la parábola puede tener una proyección hacia la preparación para estar listos en el futuro al futuro inmediato de la venida del Señor pero también hay parábolas que enseñan lo práctico para hoy aunque el Señor no viniera hoy ni mañana al contrario más bien enseñan para por si el Señor se tarda y esas parábolas hay que verles el ángulo que nos va a beneficiar una de ellas es la que vamos a ver ahora en el capítulo 25 de Mateo vamos a leer algunas frases de la parábola quizá vamos a leerla completa por el hecho de que ya con todo el panorama vamos a hacer énfasis en dos o tres ángulos la parábola es del 25 de Mateo versos 14 en adelante vamos a leer la parte más fuerte porque el reino de los cielos es como un hombre que al irse de viaje llamó a sus siervos y les encomendó oiga bien sus bienes no de los siervos sino del Señor que se fue a uno le dio cinco y así va la lista hasta que dice a cada uno conforme a su capacidad y enseguida se ausentó del país verso 19 después de mucho tiempo note después de mucho tiempo volvió el Señor de aquellos siervos y ajustó cuentas con ellos ajustó cuentas luego leemos el verso 27 la parte que dice si yo si hubieras tú hecho dado a los banqueros el dinero hubiera recibido yo lo mío con los intereses amén amén pueden sentarse usted nota que usted nota que se está haciendo énfasis en el trabajo mientras él estuvo ausente es el punto lo vamos a girar alrededor de eso usted sabe hermano que hay mucha gente que trabaja para su patrono por algunos intereses personales no intereses del patrono sino intereses muy personales como pudiera explicarlo mejor trata de salir de sus problemas aunque meta en problemas al patrón es la idea eso es corriente en la tierra eso no hay ni que buscarlo mucho ahí está la vista de toda la gente pero yo quiero que usted note que ahora se va a enfocar a una verdad espiritual no se va a enfocar el buen o mal trabajo para patronos terrenos esa sería una clase de manejo de personal de cómo se llaman esos títulos de ahora administrador de empresas no no olvídese ahora vamos a enfocar la verdad espiritual de esta verdad terrenal cómo vamos a trabajar para el patrono celestial es muy importante siempre estamos con que el señor ya viene y que yo quiero esperarlo y que bueno y está bueno porque hay un anhelo del espíritu para eso pero pero la pregunta es qué cuentas vamos a entregar porque nos prestaron aquí hay una palabra muy importante en esta versión dice les encomendó sus bienes ni se los regaló ni se los dio en propiedad sino se los encomendó entonces a usted le encomiendan algo desde luego no es algo que usted va a cuidar es algo que usted pueda que según las instrucciones que le dieron puede aumentarlo pero no va a disminuirlo usted puede entregar más pero no puede entregar menos porque está está menoscabando los intereses del señor que le encomendó el trabajo bueno nosotros somos trabajadores siervos ahora es importante que vamos en el orden de la parábola se va a ir de viaje el patrón el señor y llamó a sus siervos él tiene siervos que llama ahora bien los llama para encomendarles sus bienes sus bienes para que los trabajen de acuerdo a sus capacidades por eso a uno le dio diez o cinco a otro le dio dos cada uno en su proporción es por eso hermano que nosotros los cristianos al servicio del señor no debemos de estar copiando a otros siervos porque a lo mejor a otros le entregaron cinco y nosotros copiando y a nosotros nos dieron la mitad de uno es cuidar es atender lo que fue dado a tu capacidad y no pierdas tiempo en compararte con otros alguien dijo por ahí filósofos de esos medios locos a veces a veces así en su locura dicen verdades y dice eso que esos que se ponen a filosofar así dicen que que el hombre alcanzaría la felicidad si no se estuviera comparando con otros yo tampoco creo que la alcanzarían por otro medio pero pero da la idea de que se pierde mucho tiempo en estar viendo que tiene el otro para ver si nosotros somos felices fíjese y cada uno tiene su felicidad calcada en la en la honestidad de trabajo personal a su medida sería como que repartieran trajes de la misma medida así que si hubiera arreglo ahí como se mirarían o como nos miraríamos algunos con unos trajes que nos sobrarían y como se mirarían otros saltacharcos pero le da el señor traje a la medida a cada uno a cada uno gloria a Dios yo lo leo yo lo leo acuérdense que es una parábola del señor o sea que le está poniendo verdades terrenas no las está ni elogiando ni nada pero está diciendo que esas verdades terrenas representan algo espiritual entonces mire usted le dio a cada uno conforme a su capacidad entonces primero vio la capacidad del miembro primero vio la capacidad de la persona entonces la conoció primero y ya de haber dicho bueno cuando estaba repartiendo sus bienes de esto a a este mi muchacho no le puedo dar cinco le queda muy grande le voy a dar que trabaje con dos y que le saque brillo y le dan dos porque sabe que no aguantaría con cinco pero el premio va a ser de acuerdo a lo que hizo en su proporción o sea que hay cien de a dos cien de a cinco cien de a tres no sé qué no sé si me estoy explicando con eso pero pero eso sí hermano al final de la parábola pone que la capacidad puede ser aumentada él vio la capacidad inicial para dar el trabajo pero va a bendecir en el trabajo según la la celeridad con que nosotros nos ampliemos lo dice claro dice según su capacidad pero luego dice más adelante que uno dio abundantemente y al que tiene se le da más amplió su capacidad y al que al que no trabajó adecuadamente o al que al que falló dice aún lo que lo que piensa tener sus proyectos le serán cortados recuerdo una vez un siervo que iniciaba la carrera cristiana me lo encontré en un estábamos en un estudio ya hace tiempo eso y haciendo cuentas y estábamos hablando del trabajo y de la proporción de crecimiento en el Señor y entonces y me le acerqué y me dijo quiere decir que entonces yo dentro de un año ya voy a tener tanto pero estaba haciendo cuentas de dinero y yo le tuve que decir bueno usted empieza por ver cuánto va a ganar y no sabe cuánto va a dar y efectivamente al año ya estaba fuera fuera completamente él mismo se eliminó porque en este asunto no es capacidad para aprovecharnos nosotros es capacidad para que el talento de el Señor porque es de Él les sea entregado con con ganancia eso me impresiona mucho y además me impresiona más todavía el hecho que está diciendo repartió según la capacidad e inmediatamente se fue eso quiere decir lo deja a su discreción no lo va a estar ahí molestando no, 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 no trabajalo, trabajalo señores no, no, trabajalo tú haz tu tiempo como quieras si quieres te quedas sentado todo el día si quieres te estás durmiendo todo el día si quieres te estás bueno qué sé yo o trabajando o rindiendo o haciendo más bueno usted puede usted tiene que escogerlo esto explica por qué el Señor no se mete en las proyecciones de la vida cuando uno es caprichoso y caprichudo más bien no se mete él se podría meter él podría por ejemplo haber cogido a Saúl y darle sus sus golpes a tiempo pero lo dejó correr se recuerda que mandó una vez que el rey Saúl y era su delegado en la tierra fuera a tomar al enemigo y le dijo no, no cojas nada del ganado del enemigo porque está contaminado y aquel rey desobediente cogió del ganado del enemigo y lo más serio es que viene cuando le reclama el Señor por medio del profeta dice y yo cogí ganado no he cogido ganado muuuu así el ganado el ganado muge ¿verdad? no, yo no he hecho nada muuuu como el muchachito aquel que entra a uno y lo sorprende comiéndose los chocolates y está con la manita así para atrás cuando lo sorprendió y se le cambia comiste y por supuesto que tiene chocolate en todo alrededor y él cree que no se nota que se los comió entonces quiere decir hermano que el Señor tiene mucha mire mucho mejor con el siervo cuando se deja preparar a mí me impresiona mucho cuando comparo la preparación de Saúl con la preparación de David a Saúl de de buscar asnas fíjese que buena diferencia de buscar asnas pasa rey que tiene que tiene que ver hermano buscar asnas y luego estar gobernando fíjese no estaba preparado a ese rey lo exigió el pueblo ahí les iba a dar una lección el Señor pero este ángulo es que que no no puede rendir frutos en las grandes tareas del Señor una persona que no se ha dejado preparar en cambio David lo prepararon y lo prepararon y lo prepararon a Moisés lo prepararon y lo prepararon hasta que no quisieron más y rindieron pero el buscar buscador de asnas no se dejó preparar y fíjese hermanos que Saúl fue cambiado en otro hombre pero él tercamente se quedó reducido a su capacidad personal sin saber que lo que le habían dado no era de él era en depósito volviendo a la parábola entonces quiero que usted me ponga atención en esto le dio a cada uno conforme a su capacidad y enseguida se ausentó del país ¿qué haces tú cuando tienes que tomar decisiones? a mí me gustó mucho algo que se oyó aquí en el púlpito Cristo nuestro Señor fue guiado por sus padres mientras mientras no hacía uso de su voluntad usó a los padres y usa el Señor a los padres también o para que levanten a los hijos o para que los hundan depende de las decisiones de los padres y miente el que diga que las decisiones de los padres no influyen en los hijos claro que influyen o los hunden o los levantan pero no es sólo eso en cuanto el Señor tuvo uso de razón y podía hacer uso de la voluntad inmediatamente él tuvo que tomar decisiones Adán tuvo que tomar decisiones decisiones Caín tuvo que tomar decisiones tenemos que tomar decisiones como que Dios no estuviera en el asunto porque ya dejó instrucciones esa parte cuando ya estamos hablando de la guianza del Señor cuando ya el Señor interviene el Señor interviene después que tú decides por eso hermano no cometamos el error garrafal que cuesta demasiado caro de dejar que Dios decida lo que él nos delegó a nosotros decidir Adán escoge obedecerme o desobedecerme y cuando estaba en el apuro de decidirse ay Señor que hago no oyó respuesta Señor ahora que hago dice Moisés no oyó respuesta porque estaba ya decidido que él tenía que hacer uso de la voluntad para qué cree usted que tenemos razón razonamiento de escogencia hermano usted cree que el Señor nos daría ese razonamiento de escogencia si él va a escoger por nosotros por eso es muy interesante que veamos que el Señor auxilia al que se decide y es es tremendo lo que le voy a decir si usted se decide ir a la posilga lo auxilia si no tiene para el pasaje le da ah esa parábola del hijo pródigo a mí me tiene me tiene bailando en un ladrillo hermano cada vez que la leo padre deme lo que a mí me toca acaso no sabía el padre para qué era eso deme mi herencia al fin y al cabo que me toca es mía en otras palabras yo voy a hacer lo que me dé la gana con eso me voy a ir a la posilga pero es mía démela y el padre ahí que representa a Dios hasta le dio al otro que no le había pedido hermano le dijo cómo no aquí está tu herencia y vos grandote le dijo si querés la tuya también ahí está fíjese pero para qué para que ellos o él decidiera pero lo auxilió en cuanto decidió decidió la posilga aquí está si hubiera decidido quedarse otro hubiera sido pero le hubiera respaldado por eso al señor Jesús en los 40 días no lo auxiliaron con comida sino hasta después que le dijo no al diablo quieres comer tengo hambre claro tengo hambre quieres comer haz que las piedras se hagan pan no entonces lo auxiliaron pero esperaron los ángeles darle comida hasta que dijo no solo de pan vive el hombre amén de este lado habían ángeles y de este lado habían fieras y mire es un simbolismo muy interesante porque según lo que decidas te acometerán las fieras o te ayudarán los ángeles pero tú primero vas a decidir porque es que tú le pides al señor que decida por ti yo no me estoy refiriendo a la salvación me estoy refiriendo específicamente a que las encrucijadas diarias de la vida diarias ahora el señor dejó a los siervos aquí está siervo aquí está siervo aquí está siervo y pero que voy a hacer pues hay que hay que negociar ese ese mi mi talento eso que les dejo vamos a ver como dice aquí más abajo dice negociarlo para que los negocie vamos a ver si usted me ayuda por ahí lo va a encontrar el 6 dice 16 y el que había recibido 5 talentos fue y negoció negoció y ganó oiga bien era para negociarlos ya tenían las instrucciones que desde luego eran conocidos siervos pero no era asunto de que ah vayan negociadores que están negociando conmigo vayan y pregúntenle a Dios que debo hacer ya Dios te está diciendo que debes hacer lo único que va a esperar es que te decidas a que vas a hacer amén usted cree hermano que que no era fácil para el papá del pródigo que no se fuera la posil que el hijo no dándole la herencia yo conocí un señor hace mucho tiempo un señor que tenía tres hijas bonitas o no pues pero siempre siempre andaban rondando por ahí los los que no no invitados del padre verdad y recuerdo bien hermano que cuando ya empezaban a tener edad cazadera era vecino por eso me fijé yo bien no yo no iba por ahí yo era estaba en casa y me fijé bien que un día tanto de esas los primeros que aparecieron por ahí cerca viendo como estaba el foco esa mañana o esa noche en la esquina les puso les puso les tapió las las ventanas amaneció la casa sin ventanas hermano había rejas en donde podían sacar la cara así las muchachas y amaneció tapeado y él en la puerta la única entrada imagínese con eso no evitaba mayor cosa no evitaba nada porque Dios no quiere que sus hijos estén en la casa de la abundancia de la abundancia a la fuerza por eso es que el Señor no te va a abundar si tú no te decides correctamente para bendición y si puede ser abundado para caer más hondo no se me va a olvidar a mí que un siervo de Dios dijo aquí en este púlpito toda riqueza que te aleje de la vida espiritual todo lo que te aleje no solo riqueza comodidad trabajo que se yo que te aleje del Señor de la intimidad del Señor no viene de Dios Dios puede permitirla para darte una lección inolvidable y quizá final pero no viene de Dios todo lo que Dios te va a dar y te va a prosperar y te va a abundar si es de Él te acercará a la vida espiritual aleluya un aplauso si no ha entendido pegadito Abraham ¿quieres más riqueza? ah ya tengo Señor no pero ten más y cada día más cerca de Dios y llega otra vez el Señor Abraham ¿quieres más riqueza? ay Señor ya no tengo ni donde poner no pero ahí te la dejo aleluya y Salomón que quería sabiduría ah pero ahí te dejo también esos lingotes de oro me explico ¿verdad? y Lot ahí te dejo esa riqueza cada día estaba más rico y cada día estaba más lejos de Abraham y cada día estaba más cerca de Sodoma ¿y por qué no se fue también Abraham? nosotros debemos de entender que hay un área que Dios delega en sus siervos y esa área Dios te la deja que la maneje y que no me va a decir alguien que el Señor participa en quitar quitar favores y preparar para que uno se hunda de ninguna manera Dios no tienta a nadie para que se hunda pero usted sabe que al contrario programa para cien en la capacidad que Él te reconoce porque estamos hablando de la capacidad que Dios reconoce porque Él mismo ha hecho al siervo no en la capacidad que el siervo crea que tenga porque el problema en la parábola es que hubo uno que creyó que tenía más capacidad y cuando le dieron uno se resintió dijo Él dijo iba por cinco hermano o por diez llevaba ya su 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 valija para diez y le dan uno hermano se pegó una resentida como muchos que yo he visto se creen tan grandes pero tan grandes que se resienten en cuanto no los colocan como ellos se miran y se sienten menoscabados y dicen es que no yo no me yo no me molesto dice pero va como todos los diablos juntos no no tenga pena hermano yo soy un humilde servidor sí pero ven que revienta ¿por qué? porque tiene más alto concepto de sí mismo pero aquí está diciendo que el Señor fue el que dio a cada uno conforme a la capacidad que Él le vio ¿cuántos dicen amén? hay dos imágenes ¿qué capacidad tienes tú? ah hermano si me oyera predicar dijo un hermano solo pruébeme hermano me dijo eso sí póngame si quiero unos cinco mil enfrente porque cuando ya son poquitos ya no siento ánimo de predicar yo le podría contar una gama de experiencias pero pero fíjese que el punto es este ¿qué concepto tienes tú de lo que tú eres? pero ¿qué concepto tiene Dios? de tus capacidades por eso hay que entrar en diálogo con Él porque la iglesia y era iglesia legítima de la odisea se creía que ya no podía agregar nada más rica interesante ya no necesitaba de más y lo que el Señor estaba mirando era que ya no ya no hallaba ni donde poner tanto harapo eres eres pobre dice ciego no tienes nada y la iglesia creía que lo tenía todo imagínese usted hermano es que ese es el problema el problema no es que se desarrolle la capacidad y que un hermano sea un trabajador muy intenso es que que las capacidades que Dios ve en las que Él va a trabajar son las que valen hermano definitivamente fíjese que el que el que produjo diez sus capacidades de cinco se multiplicaron pero se multiplicaron en el concierto del trabajo mancomunado con Dios no con lo que Él creía que era por eso van a haber muchas sorpresas allá hermano hay un libro para decirlo así de obras y todo lo que hicimos en la carne usted cree que podemos hacer obras en la carne si los cristianos espirituales también si por muy espiritual que sea al mejor pintor se le va un brochazo hermano entonces todo lo que sea hecho motivado de la carne no está apuntado entonces hay mucha gente como me dijo una persona a mí hace un tiempo me dijo hermano yo termino el día agotada se me está cayendo hasta el pelo me dijo y hermano todo lo hago para el señor y viera como terminó esa persona hermano desecha ¿por qué? porque todo su trabajo era puramente motivado por un acelerador por carnal si usted se pone a comparar a Marta y a María pero piénselo así ligerito ¿quién trabajaba más? Marta con olor a cebolla Marta se oía los mensajes de Cristo así con un oído y con la olla no para que no se haga comida porque a dónde vamos a parar también pero cuando es de oír de oír oír y cuando es de guisar a guisar pero no guise cuando hay que oír aleluya aleluya gloria a Dios no haga otra cosa cuando Dios le pide otra amén amén pero ¿quién trabajaba más? fíjese que yo oí una interpretación horrorosa de eso y decía esta persona que Marta era la ideal fíjese de una de una secta que cree que las obras cuentan en ese en ese sentido y decía que la verdadera era no que la otra ahí sentadota dijo fíjese cuando la misma Biblia si hubiera leído un poquito más abajo hubiera leído que dice que la mejor parte la escogió la sentadota aleluya aleluya ahora lo que pasa es que no estaba sentadota en cualquier parte estaba sentadota a los pies de Cristo sentada a los pies de Cristo aleluya en donde está usted sentado cuando otros están como molinillos ese es el asunto ya me enojé es que es que hermano coger la Biblia al revés es mejor no cogerla nunca ahora desde luego acá el Señor se fue y nos dejó que hiciéramos todo lo que teníamos que hacer y tomáramos decisiones las que teníamos que tomar porque él iba a volver el siervo el que se fue oiga dice después de mucho tiempo volvió el Señor de aquellos siervos y ajustó cuentas con ellos venga para acá el de cinco que pasó con lo que con los negocios del Señor mire hermano mire Señor todas las ganancias hoy ganaste bastante varón buen siervo le dio un abrazo entra en el goce tu Señor que bueno y así el otro y el otro y se llegó al famoso el resentido por eso es que dice que de los arrepentidos se sirve Dios y de los resentidos el diablo de los resentidos se sirve el diablo con todas las letras y los demonios y los servidores claro ¿por qué? porque el resentimiento es una es achacar despropósito e injusticia a Dios no sabe la joya que se está perdiendo no sabe así ¿verdad? dice si supiera quién es quién soy yo es la cosa si usted supiera con quién está hablando etcétera los conceptos altos entonces aquí dice que le dijo mire el resentido por si usted conoce a alguno mire el resentido aquí no hay no hay ni uno pero más o menos se conocen a distancia al que recibió ¿dónde está el resentido? que ni aquí lo hallo hay muy pocos mire cómo dice llegando también el que había recibido un talento dijo Señor te conocía sí lo conoció al revés según él lo conocía te conocía ¿dónde lo miraría hermano? ese va a sido en algún lugar en donde saber qué era lo que enseñaban te conocía que eres hombre duro hermano es que hacía haber visto cuando cayó Ananías y Zafira ¿verdad? que ciegas donde no sembraste en donde le conocería con ese ángulo porque ese no es mi señor hermano el suyo es así que que recoges donde no esparciste mire lo que le está diciendo por lo cual tuve miedo miedo de qué y fui y escondí tu talento menos mal que reconoció que era del señor el talento por eso fue que no lo tocó tu talento tu talento y entonces toma aquí lo que es tuyo fíjese que interesante hermano ese no perdió nada del talento le entregó el talento ¿cuánto le dieron? uno ¿cuánto entregó? entonces ¿qué robó? nada se robó a sí mismo porque ese talento hubiera sido mucho más para él para los suyos para qué sé yo cuánta gente si lo hubiera solo dejado a interés por eso ahora sí entiendo yo por qué dice la Biblia hay de aquel siervo que que le dice señor hice lo que tenía que hacer pero no hizo más dice pues hiciste lo que tenías que hacer que que ganaste pero el asunto es ir más allá hermano el fariseo diezmaba pam pao 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 todo la ley pero de ahí para allá nada más y dice si vuestra justicia en este sentido no fuese mayor que la del deber que la de los fariseos el deber cumplido ¿qué recompensa tendrás? es más allá de lo que hace el siervo no sé cómo explicarlo un hijo amoroso hace más con el respeto con el respeto de los señores que trabajan en obras de albañilería muy buena gente están ahora en problemas ¿verdad? con la situación pero mire hermano es proverbial que el que hace el que trabaja no se va a ofender ninguno que sea de la profesión que trabaja en obras de albañilería dan las doce y si va a pagar el cucharazo así se queda así tira la cuchara y se va a comer ¿verdad? por eso cuando yo no llego a tiempo o llego muy puntual a la mesa a mí se parece es albañil no me lo dicen en casa me lo dicen en otro afuera ¿verdad? ¡Aleluya! ahora mis hermanos amados que trabajan en obras de albañilería hay que enderezar la plana ustedes no son así por eso les estoy hablando ustedes ustedes agregan la otra mía sí como no estoy hablando de los de afuera ¿verdad? pero nota usted que el siervo no hace más el que ama hace más ¡Amén! ¡Qué tremendo hermano! ahora delante del señor se nota aquel que es asalariado rogado vigilado controlado tarjeteado policiado ¿qué cosa más severa tremenda debe ser encontrarse el señor con solo siervos y no con hijos que la aman fíjese que para servidores una vez recibí eso en mi corazón el señor me decía que él no buscaba servidores porque servidores tenía que le obedecían al 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 instante hermano rayos de fuego ¡wow! ya está hecho señor ¿para qué nos va a buscar? buscar nosotros que somos más lentos que una tortuga herida y con muletas entonces no anda buscando servidores porque más rápidos que los ángeles no hay ¿qué anda buscando? aquellos que no miden el tiempo y que están entregando y dando me dieron cinco yo tengo que dar más y más y más y viene el señor y los va a colocar eternamente con la ganancia por eso dijo alguien cuando nos demos cuenta lo que perdimos no haciendo lo que debíamos de haber hecho siquiera entonces nos vamos a lamentar porque vamos a ver las la posición que hubiéramos tenido y esta era temporal nada más para probarnos hermano en cambio la otra es eterna fíjese que dice en Daniel 12 dice si alguien me ayuda por ahí no encuentro luego las citas que me pasa Daniel 12 ahora si llegué primero que usted dice así hermano que allá en la eternidad dice 3 12 3 los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento eso es la eternidad pero de toda pero en una posición ahora oiga lo que dice y los que enseñaron a muchos la justicia como las estrellas a perpetua eternidad ¿cuántos maestros de la palabra cuántos maestros excelsos de la palabra de Dios estarán desperdiciando su talento y van a resplandecer pero no como las estrellas a perpetua eternidad porque eso es a los que enseñaron van a resplandecer como los que recibieron nada más quiero decir que habrá tantos talentos hermano también habrá pastores habrá ministros ahí desperdiciados que fueron programados para ser estrellas de perpetua eternidad oh que tremenda realidad un Jeremías hecho de antes de nacer profeta un un Sansón que la mamá la mamá tuvo que santificarse para que naciera Sansón sin ningún menoscabo y solo para hacer lo que le diera la gana y como Dios vio que no podía vivir para él lo cortó para que estuviera en otra dimensión porque en esta no podía hermano pero oiga no podía porque sencillamente no quería porque como fue programado Nazareo desde que nazca hasta que mueras y no lo cumplió lo raparon antes de morir perdió el Nazareato que tremendo esa es la realidad a veces nosotros pasamos por la vida como que ah bueno perdí el día perdí las horas hermano y el Nazareato y tu intimidad y lo que el Señor estaría diciendo por tu medio y lo que el Señor estuviera revelando por tu medio si cada uno trabajara en el mundo como ha sido programado el mundo entero estuviera incendiado con el evangélico no que lo haga otro yo ya estoy viejo dice uno de 25 años ay que lo haga otro dicen en pantuflas en la sala de su casa haciendo así ay yo estoy cansado para eso doy mis diez a un hermano que era una joya le mandaron a requerir el pastor después de tantas visitas y todo le dijo lo que usted quiere estarme visitando son mis diez ahí le van y se los mandó que insulto verdad tú crees que el Señor quiere tu dinero no es el dueño que da o tú lo inventaste antes que él bueno pues entonces a ese le mandaron a decir hermano venga ya lo hemos invitado el Señor lo está prosperando si, si, si ya sé que son mis diez los que quieren y le hizo las cuentas ahí van cabales ya al día usted ya no me pregunte cómo paró ese fulano es necesario que entendamos esto si usted me acompaña yo voy a finalizar porque el reloj me está haciendo señas ajustó cuentas y le dijo el Señor a este respondón resentido resentido siervo malo negligente sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí pues a lo menos deberías de haber desocupado estoy entre leyendo entre líneas y que la banca hiciera lo que tú no querías hacer y entonces me robaste los intereses hace un rato dijimos que no no le debía porque le dieron uno entregó uno pero y los intereses entonces el Señor cobra intereses fíjense vamos a ver que más dice entonces dice que tremendo hermano lo mío me lo hubieras dado con los intereses quítenselo quítenselo y es en las puertas de la eternidad quítenselo el talento y déselo al que tiene diez porque a todo el aquí viene el principio general del reino que usted si se le olvidara la parábola grave esto que voy a leer ahora es el esencia ese es el substractum eso es lo que debemos vivir mire porque porque a todo el que tiene le será dado porque porque tiene porque tiene interés entonces le van a dar más conforme el interés vaya creciendo y tendrá en abundancia pero al que no tiene porque no tiene acaso no hay porque no quiere porque está muy ocupado en otra cosa porque los intereses son primarios los terrenos porque lo que le interesa es lo temporal porque es lo que quiere es pasarla bien pasar bien el rato por eso no tiene y sabe que es lo peor del que no tiene que roba y todavía hay algo peor se está robando a sí mismo y hay algo peor le está robando a los suyos un padre negligente un padre y peor si tiene muchos hijos porque la gente está creyendo todavía que es la escuela la que educa hermano es la casa claro que la escuela pues complementa el maestro pero el primer maestro el maestro número uno la maestra número son papá y mamá hermano no sabe usted aquel muchachito que tal era el trato que se tenían los padres que le dijeron donde vives tú lo agarró la policía solo a medianoche yo vivo en el infierno y donde queda el infierno y se lo llevaron y le dijo donde quedaba en su casa y le dijo y quien es tu papá el diablo y quien es tu mamá la diabla y cuando entró el policía ahí dijo de veras este es el infierno se trataban de diablo a diablo hermano delante del muchachito el muchachito no tuvo más remedio que decir que se va para el diablo o más o menos lo mismo y si la señora le dice bandido tal por cual al marido y el muchachito mi papá es un bandido ¿qué le parece eso? entonces cuando nosotros yo voy a finalizar cuando nosotros perdemos la visión de los talentos a nivel de la otra dimensión que es donde está la remuneración no aquí estamos robando a nuestros hijos que decimos amar porque ni les damos a ellos ni les damos a otros y a ellos les damos los inoculamos los vacunamos contra el evangelio entonces nos estamos les estamos haciendo una vida infeliz de entrada a los hijos y usted puede perder lo suyo si quiere pero ya le pidió permiso a sus hijos para perder lo de ellos ellos tienen algún interés colocado en usted y en mí entonces ellos tienen derechos no los derechos humanos eso no hay están los derechos divinos déjeme déjeme concluir este siervo aún lo que tiene lo poquito que le quedó quítenselo quítenselo ya quítenselo inútil échenlo en las tinieblas de afuera en donde será el lloro y el crujir de dientes su parte será con los hipócritas dice aunque no es hipócrita sino algo mucho peor su parte será con los hipócritas échenlo las tinieblas de afuera entonces déjeme decir esto y ya cerramos hay tinieblas de adentro y hay tinieblas de afuera las tinieblas de adentro son lo que todavía se infiltra en nosotros que somos nuevas criaturas porque el cuerpo de bajeza no ha sido quitado entonces tenemos fallas tenemos tinieblas de adentro porque el señor lo dijo las tinieblas la luz que en vosotros hay parecen tinieblas ahora dijo él ahora imagínense que serán las mismas tinieblas hay dos clases entonces esas tinieblas de adentro hay que estar constantemente mortificando la carne para que las tinieblas de adentro vayan saliendo vayan saliendo y si no salen totalmente van a salir en la adopción del cuerpo o sea cuando se termine el lavatorio del alma pero oígame bien pero las tinieblas de afuera cuando los lanzan a las tinieblas de afuera eso es esas son las tinieblas que no terminan las de afuera son las que en las que el señor no está muerte segunda tinieblas irreversibles porque ningún ningún ser hago la salvedad por cierto ningún ser de Dios legítimamente de Dios que lo lancen a las tinieblas de afuera no es la muerte segunda en sí sino que va progresivamente caminando hasta cierto momento que es la muerte segunda pero mientras no sea muerte segunda pero que es ya derrumbamiento hacia la muerte segunda es reversible en el sentido de que el que es hijo de Dios nacido de nuevo no aguanta eso y es tirado otra vez aún en el cortamiento es tirado para adentro en cambio el que no captó ese cayó las tinieblas de afuera ya cristalizó su vida para toda la eternidad porque ya es irreversible por eso el Señor dijo que temiéramos no al que mata el cuerpo solamente sino al que quita la vida muerte física cortamiento y puede mandar al infierno y destruirte en el infierno esa es la muerte segunda entonces nosotros debemos entender en esta misma noche si no lo sabíamos que el único que puede dar la muerte segunda es Dios el diablo no te puede amenazar con la muerte segunda es la que puede dar y para eso que dentro de permisiones es la muerte física siempre y cuando alguien lo entreguen a esa condenación entreguenlo a Satanás para que su espíritu escape pero no te viene el diablo no te puede mandar a la muerte segunda estás a tiempo entonces no que estás estamos a tiempo quieres tú percibir la esencia de esta parábola cuántos talentos te dieron yo no sé no sé si tú lo sabes pero crees que te dieron un talento te dieron algo pues y no sabemos si más o menos que otro no importa te dieron algo aleluya levanta tu mano derecha conversa con el Señor ¿qué vas a hacer hermano? estamos oyendo que el Señor ya viene que la guerra del Medio Oriente que las copas que los sellos no, no, no mejor pensemos en los talentos que estamos negociando para el día que se aproxima reflexiona un segundo hermano con tu mano derecha levantada ¿cómo estás? ¿cómo está tu talento? enterrado activado grandes decisiones o eres indeciso o eres indefinido o eres indolente o eres perezoso mira mejor que indiferente fuera frío sería mejor que fueras frío y no indeciso sería mejor que te equivocaras para rectificar y no que no sabes ni siquiera si estás equivocado si estás acertando si estás fluyendo o no estás fluyendo no, no eso no sirve lo que tienes que hacer es tomar decisiones decisiones correctas decisiones para Dios y Dios te va a auxiliar inmediatamente inmediatamente que te decidas pero no se va a decidir por ti lo que te ha sido delegado no lo va a hacer él hermano lo que te ha sido delegado espera que tú lo hagas aleluya principio del reino no lo va a cambiar empecemos a caminar en la ruta correcta aleluya aleluya atráeme dijo Jeremías adiós y correré no podemos correr a algo que no nos atrae a menos que nos arrastren y eso no es correr aleluya aleluya apaciblemente hermano dulcemente suavemente quieres musitar una oración ahí en tu garganta quieres musitarla quieres decirle algo cámbiame hazme esto todo eso es deseo del señor más bien es decídete a que él lo haga las decisiones tuyas van a determinar acciones de Dios aleluya porque había un Elías viendo si venía la lluvia o no Dios puso la señal de la nubecita como una mano si no hubiera habido nadie viendo para qué para qué la ayuda de Dios pero es para el que tiene fe y busca la realización de las metas no vio acá la mano la vio uno que fue enviado por Elías para confirmar la señal que él sentía en su corazón gloria sea su nombre gloria sea su nombre aleluya gloria a Dios están viniendo algunas personas una persona viene aquí al frente recibiendo al señor o buscando al señor alguien quiere venir hermano un minuto más y nos vamos a ir bien temprano y nos vamos a ir señor arropa a tu gente envuelve a tu gente señor que se está preparando para las grandes victorias pero que no se quede detenida en grandes derrotas prepáranos señor prepáranos están viniendo más al frente aleluya ha sido un día lindo un domingo de demandas un domingo de invitaciones de realidades no de utopías ni de sueños vamos a cantar para que el ambiente siguen viniendo siguen viniendo venga adelante aquí va a haber oración para ustedes venga venga siguen viniendo porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado señor porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita de ti tiene necesidad venga venga amén señor